...casi no que todos somos vecinos que estamos preocupados por esta problemática y bueno, hoy nos convocó el municipio porque ellos han elaborado una serie de charlas que hoy le toca a la parte de ambiente, lo que nosotros estamos defendiendo que es la vida, la salud y bueno, de alguna forma nos hemos contactado con la señora Milciades de Frank, que ella es una damnificada y creo que sería más importante escucharla a ella en este momento. Bueno, realmente el relato es impactante. Cuénteme exactamente, bueno, ¿dónde vive usted y cómo afecta esto a su salud? Bueno, yo vivo, supongo, en la calle, no me alcanza 10 metros, de un cordón al otro cordón ahí fumigaban, pasan los fumigadores. Yo desde el 2006 que estoy renegando. ¿Fumigación aérea, fumigación terrestre, de ambas? De todo, hay de todo. Y sin embargo ellos dicen que no es veneno, pero yo me pesqué la enfermedad este. ¿Se empezó a sentir mal? Sí, desde el 2006 empecé ahora, salieron los ganglios y bueno, ganglios con estendifomia. Así que tuve que hacer tratamiento, cayó en 14 días el pelo, porque te imaginas que fue una cosa tan fea y sigo tan feo porque es feísimo. Ojalá que no le toque nunca a nadie, pero la fumigación sigue. Yo hago denuncias. Hace una semana que con una helada, San Dios, que había ahí, pero con un viento sur, fumigando ahí a 20 metros. ¿Siempre vivió en el mismo lugar? Siempre en el mismo lugar. ¿Desde chiquita? No, de chiquita no, pero estaba más afuera. De ahí estoy 25 años. Esos 25 que vive años ahí, bueno, ahora le detectan el cáncer. Sí, estoy renegando con esto. Desde el 2006. Y usted lo asocia directamente a la fumigación, a su enfermedad. Sí, porque la primera vez que me atacó que tengo testigos, la denuncia con policía, con pruebas, con vecinos que salieron, porque muchos no quieren hablar, dar la cara, ¿viste? Pero yo siempre la di, ¿viste? Me dirán la loca, como quiera, como que dice, hablando en criollo, pero no se puede callar uno tampoco. Yo tengo los nietos, tengo los vecinos, y sí, pero puede meterse una cosa así, pero no se puede tampoco. Hay que verla por la salud de todos. Así no podemos estar envenenándonos a todos. No hay un árbol, no hay nada, y siguen fumigando. Y ahora se fumiga de noche. A partir de las fumigaciones usted empieza a sentirse mal. Sí, sí, cada vez más, cada vez más. Hasta que saltó por los ganglios. La primera vez me atacó los pulmones. Y fue la doctora Arce, de Santa de Tomec, que me salvó. Bueno, gracias a Dios, salté de ahí. Y de ahí fue, porque eso no es, y hubo hasta muerte en Fran. Pero nada más que se ha tapado, ¿viste? Allá hay plata. ¿Puede ahora sigue luchando por su enfermedad? ¿Sigue luchando contra el cáncer? De doctor Reicoso, que yo voy a añadir el turno de doctor Freyce para hacerme una endocopía ahora. Y viene a presentar su testimonio, ¿por qué? Y es para que se termine una vez por todas, pero creo que no se va a terminar, porque acá, donde le ponen seda al mono, el mono baila, como quien dice, ¿viste? Yo interese económicos, ¿cree? Sí, hay mucha gente en plata, y se siembra sojas, sojas, se pueden sembrarte bajo la cama, te siembran, y no puede ser. Porque tenemos que ver a la salud de todos. Que se termine, porque no creo que un glisofato, ahí yo tengo un vecino que la mamá tomó un vasito de glisofato y se murió. Un agujero así, señor. Y yo, vamos a seguir así, todos venerando uno con el otro. La criatura estaba a un paso, ahora se loteó, pero se fumigó igual.